Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las familias del jardín. Hoy nos encontramos nuevamente en este acto virtual para conmemorar a don José de San Martín. En esta oportunidad, los niños pudieron realizar en institución diferentes partes de la vida de San Martín y van a estar representadas ahora, que vamos a ver, en un relato. Espero que les guste y que lo disfruten mucho. Damos la bienvenida a nuestra bandera nacional, portada por niños de Sala Roja. Abanderada Mía de Candia, escoltas Aurora Báez y Catriel Castro. Bandera provincial, portada por niños de Sala Verde. Abanderada Delfina Gauna, escoltas Mía Ávila y Demian Argamonte. Bandera distrital, portada por niños de Sala Amarilla. Abanderada Francesca González, escoltas Simón Denon y Benicio Muñiz. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Bandera,ey seêtes juntos. Bandera,ático para niños de Sala Verde. Bandera,ático para niños de Sala Verde. Bandera,..! Bandera,zeitig para niños de Sala Verde. Bandera Batt Revolutionaring anti- Проrag ладно. ¡Suscríbete al canal! 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 los jóvenes en estos tiempos. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos y a cada uno, nos vemos pronto.